En el día de hoy hemos tenido una visita, hemos cumplido un compromiso que teníamos con los distintos consejos de mayores de los distintos centros de la ciudad. Quiero recordar que ya son dos los que tenemos en la ciudad y con este, con la apertura de mañana serán tres, de presentarles este centro, el centro de mayores Ferrer y Guardia, para que nos dieran su opinión y lo conocieran. Y bueno, pues en definitiva, yo creo que esta instalación viene a complementar toda la red que tenemos de centros de mayores en una apuesta clara que tenemos desde el equipo de gobierno en esta legislatura, ampliar y en algunos casos estamos hablando de triplicar los centros de mayores que va a contar la ciudad. No solamente por el hecho de que es una instalación dedicada al uso de los mayores de la ciudad, de nuestras personas con más edad, sino también porque va a revitalizar la zona, una zona como el casco, que creemos que una instalación de estas, con una primera fase como centro de mayores y con una segunda fase donde van a venir entidades y asociaciones vinculadas con la salud, que estamos trabajándolo, pues va a dinamizar toda la zona del centro y del casco.